Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Hoy os traigo un vídeo muy cortito pero muy necesario de cómo evolucionar al Yamask de Galar en Runerigus, la evolución alternativa de Galar de Yamask. Como sabéis, Yamask aparece en Pokémon Espada y Pokémon Escudo en ambos juegos, en la Ruta 6 y también en combates Dinamax, pero sobre todo lo vamos a encontrar con mucha facilidad en la Ruta 6. El método evolutivo de Yamask es bastante curioso y considero que es muy complicado evolucionarlo sin tener una guía, con lo cual considero que este vídeo es muy importante para todas aquellas personas que quieran evolucionar a Yamask a Runerigus. ¿Qué hay que hacer para que Yamask evolucione? Pues simplemente tenemos que tener un Yamask en el equipo que haya perdido 49 puntos de salud o más. Teniendo este Yamask en el equipo con 49 puntos de salud perdidos o más, simplemente hay que ir al área silvestre, a la zona de la Cuenca Polvorienta y pasar por debajo del Monumento de Rocas tan grande que vemos en esa zona. Simplemente pasando por debajo, nuestro Yamask que esté en el equipo que haya perdido 49 puntos de salud o más va a evolucionar automáticamente en Runerigus. Ya os digo, es un método muy curioso y no creo que a nadie se le pueda ocurrir este método sin ver una guía. Con lo cual, espero que os haya servido este vídeo y por el momento eso es todo. Yo me despido ya y como siempre os digo, like si os gustó este vídeo, suscribíos para más, dadle like a los iPom y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!